Interrumpimos, nos vamos a la Organización de Naciones Unidas con declaraciones del canciller de Venezuela, Jorge Arreaza. Muy buenos días, nos podría por favor hablar de este encuentro con el secretario general, cuál ha sido el objetivo del mismo y qué se espera de sus actividades de tenor. Mira, siempre venimos a compartir con el secretario general los acontecimientos de nuestro país, un país bajo agresión, un país bajo un bloqueo, y siempre es bueno que el multilateralismo dé la respuesta que tiene que dar ante las posiciones unilaterales que tratan de ahogar a un país. Hemos recibido, como siempre, el apoyo al proceso de diálogo, de negociación, el agradecimiento nuestro, pero también del secretario general hacia el reino de Noruega, su gobierno, por la facilitación que está llevando adelante entre las partes en Venezuela, y la necesidad de que el resto de la comunidad internacional, los países, los bloques de países, respalden o al menos respeten este proceso de diálogo el tiempo que dure, ojalá que dure mucho tiempo y que nos lleve a un acuerdo político de convivencia en Venezuela pronto. Pero sí es necesario que haya una tregua de parte de quienes agreden a Venezuela para que podamos avanzar en este proceso de diálogo. Estuvimos, bueno, revisando también otros elementos de la realidad mundial, geopolítica. Tenemos en Venezuela este fin de semana la reunión del Buró Ministerial del Movimiento de Países No Alineados. Y bueno, viendo hacia el futuro cómo garantizar la paz y la seguridad por medio del multilateralismo, siempre es bueno conversar con el secretario. Usted decía que están trabajando en Barbados, usted estuvo ahí esta semana, ¿cómo ve el proceso? Hay mucho armecismo, obviamente, y es parte de lo que se ha dicho, pero se ha hablado de que había tensión en algunos puntos. ¿Nos podía hablar un poco? Porque se habla de la agenda de seis puntos que lo dijo Nicolás Maduro y lo dijo también el señor Héctor Rodríguez durante algunas entrevistas. ¿Cuál es el primordial? ¿Es de las elecciones con Maduro en el poder y Maduro en el poder? ¿Cómo nos puede dar un poquito de luz sin violar ese acuerdo que tiene? Fíjate, nosotros en Venezuela tenemos un conflicto histórico. Una pugna por el control de la renta petrolera. Cada capítulo que hemos visto a lo largo de los últimos 20 años es la lucha por un grupo por retomar el poder y volver al modelo anterior y otro grupo por mantenerlo y seguir con el modelo en el que creemos fielmente. Lo que creemos es que instalado este diálogo debe convertirse en una mesa de diálogo permanente. Efectivamente, la delegación, la facilitación de Noruega ha trabajado con nosotros una agenda. Y todos los puntos son importantes, todos los puntos son fundamentales. Es una agenda que se interrelaciona cada uno de los elementos que están allí. Pero lo importante es llegar a un acuerdo político por la paz, por la convivencia, por la tolerancia en Venezuela. Y que podamos nosotros, en esta coyuntura y en cualquier otra, contar con instancias como esta para poder procesar nuestras diferencias y poder profundizar nuestra... Ahí estamos escuchando entonces al canciller de Venezuela, Jorge Arreaza. Es necesario que haya una tregua de parte de quienes agreden a Venezuela para poder avanzar en el proceso de diálogo con los sectores de la oposición. Creemos que instalado este diálogo, dice el canciller Arreaza, debe convertirse en un diálogo permanente. Continuamos escuchando. ...avanzar en Venezuela. Yo creo que la situación en Venezuela hoy no es la misma situación de hace cinco o seis meses. Nuestro país está en paz, está en calma, la gente está trabajando, está estudiando, vienen las vacaciones ahora escolares. No pudieron perturbar la paz y la tranquilidad de Venezuela con toda aquella andanada de golpe de Estado, de rebelión de la burguesía por tomar el poder. No pudieron. Entonces, entendiendo la realidad venezolana, llega el momento en el cual hay que respetar la soberanía del país y dejar que las partes se entiendan. La presión internacional contra el diálogo es una aberración. La presión internacional para evitar que las partes de un país se pongan de acuerdo o trabajen hacia un acuerdo político es una grosería. Por eso nosotros creemos que todos los países, Estados Unidos en primer lugar, pero incluso ayer la Unión Europea fue reincidente. Ya en el año 2017, si no me equivoco, el 20, 22 de enero, un pleno proceso de diálogo en República Dominicana. La Unión Europea también emitió unas medidas restrictivas, amenazó. Eso no ayudó en lo absoluto, más bien perturbó el proceso de diálogo. Y ayer lo volví a hacer la Unión Europea, amenazando que si no había resultados iba a haber sanciones. Ellos no tienen ninguna autoridad ni ninguna moral para estar inmiscuyéndose en los asuntos de nuestro país. Nuestro país es, desde hace 200 años, 208 años para ser exactos, un país libre e independiente. Pero mucho menos tienen derecho a enturbiar un proceso de diálogo, a tratar de sabotearlo, a tratar de que no dé resultados con presiones indebidas de esta manera. Pero vamos a seguir. Nosotros no podemos reparar en lo internacional, sino en la voluntad nacional de llegar a un acuerdo por la paz. Canciller, usted mencionaba que Federica Mogherini, en este caso, haciendo esta amenaza, viola estos acuerdos y lo que se había hablado internacionalmente. ¿Cree que el cambio, porque ella ya está de salida del liderazgo de la diplomacia, cree que con el señor Borrell podría haber cambios? Él ha hecho comentarios distintos acerca del tema de Venezuela. Y la otra parte que nos gustaría saber, ¿cuál es su expectativa frente a la reunión del Grupo de Contacto Internacional y el Grupo de Lima la próxima semana en Argentina, que se reúne? Y, obviamente, que el grupo que ha expresado, sabemos que existe la oportunidad de que existen en Caracas, obviamente, durante esta reunión ministerial y todo eso, pero que han hablado de que quieren también ser parte de esta mediación. Mira, países como Rusia, como China, han expresado respeto por el proceso de diálogo y respeto por la mediación de Noruega, no se han inmiscuido en ningún momento. Los otros bloques o países que tú nombras tratan insistentemente de intervenir en los asuntos internos de Venezuela. No hay ninguna expectativa con esa reunión. Ojalá el señor Borrell, a quien le respetamos, pueda ser más ponderado y más respetuoso por la soberanía de Venezuela. Pero no solo él o la señora Mogherini en este caso, sino los Estados miembros, los gobiernos de la Unión Europea, que dejen la soberbia, que cesen su empeño por interferir, por torcer el rumbo de la vida en Venezuela, que es soberano y que es propio. Y que, bueno, aprendamos a respetarnos mutuamente y a tener relaciones de cooperación, a expresar nuestras diferencias con seriedad, con rigor y no estar atacando a un país. La señora Bachelet estaba acá, la señora Bachelet estaba acá, y parece que estaba acá. ¿Tiene alguna posibilidad de propiedad con ella? En especial porque una agencia, John F. Kennedy Foundation, sacó unas imágenes de lo que él está asegurando es una matagra entre Venezuela y Brasil durante el 22 y 23, y acusan al gobierno de Venezuela. ¿Podría aclarar un poco cuál es la posición que tiene su gobierno? No, les conozco lo que tú me estás informando. En todo caso, nosotros siempre vamos a promover el diálogo con todas las instancias de Naciones Unidas, y con la Oficina de la Alta Comisionada, a pesar de nuestra disconformidad profunda con el informe que ella emitió, también hay que insistir en el diálogo, insistir en que vean a Venezuela desde su perspectiva real, sin negar los desafíos que tengamos en materia de derechos humanos o en cualquier otra materia, pero no mediante instrumentos poco rigurosos, donde la información fue 85% de entrevistas que se hicieron fuera del país, donde se llegue a conclusiones sin ningún tipo de fundamento. Más bien, sería hasta útil una revisión de ese informe para demostrar la falsedad de la mayoría de sus conclusiones. ¿Cómo se puede hablar con el Secretario General sobre el Impuesto General de la Alta Comisionada de Derechos Humanos y con el acto rechazado por el gobierno de Venezuela? Conversamos, sí. Le expresamos nuestra inconformidad y las objeciones profundas, de forma y fondo, como ese informe fue construido y anunciado y difundido. Pero bueno, de eso se trata, seguir y insistir. Con el multilateralismo no tenemos más que insistir para que podamos ir rectificando y transitando un buen camino. ¿Qué es lo que se trata de la misión iraniana? ¿Qué te dice la misión iraniana? ¿Qué te dice la misión iraniana? ¿Qué te dice la misión iraniana? El canciller Jorge Arreaza, me corrijo, en idioma en inglés, pero voy a recapitular lo que venía diciendo en castellano. Países como Rusia y China han expresado su respeto por el diálogo con la mediación de Noruega. Esperamos que el resto de la comunidad internacional lo haga también. La Unión Europea, que deje la soberbia, dice el canciller Arreaza, que cese su empeño de interferir en la soberanía de Venezuela. Nosotros vamos a seguir promoviendo el diálogo en todas las instancias de Naciones Unidas, incluso con la alta comisionada de Derechos Humanos, a pesar de que no estamos de acuerdo con su informe sesgado. Hemos expresado nuestra inconformidad con el informe en cuestiones tanto de forma como de fondo. En otro orden, el canciller Arreaza anunciaba que este fin de semana habrá en Venezuela una reunión del Buró Ministerial del Movimiento de los Países No Alineados. Planteaba también, la situación en Venezuela hoy no es la misma que hace cinco o seis meses. Bien en las vacaciones escolares no pudieron perturbar la vida en Venezuela con toda aquella andanada de la burguesía por pretender tomar el poder. La presión internacional contra el diálogo es una aberración, una grosería. Por eso creemos que todos los países, Estados Unidos en particular, deben respetar el diálogo. La Unión Europea perturbó el proceso de diálogo y ayer volvió a hacerlo amenazando con nuevas sanciones. Entonces, ellos no tienen ninguna autorización a inmiscuirse en los asuntos de Venezuela. Nosotros vamos a seguir avanzando en la búsqueda de un acuerdo por la paz. Proseguimos escuchando al canciller Arreaza. Que quieren ver al gobierno del presidente Maduro fuera del poder por la fuerza. Lamentablemente se prestó la oficina de la alta comisionada para eso. Venezuela, como cualquier otro país del mundo, tiene desafíos en materia de derechos humanos. Y nosotros cada una de las denuncias que recibimos las procesamos y se toman decisiones contundentes de la justicia. Nosotros venimos de un país parecido a Colombia, tú eres colombiana, ¿verdad? En lo que nosotros llamamos la Cuarta República, el Estado venezolano era un Estado represor, un Estado no democrático, un Estado que cualquier disidencia o diferencia arremetía contra ellos. Era de verdad una situación de terror la que se vivía. Y nosotros superamos con una constitución, unos principios, unos valores, esa violación permanente a los derechos humanos en Venezuela. Cosa que no podemos decir. Los pueblos indígenas en Venezuela pasaron de ser invisibles y perseguidos a ser protagonistas. Y a ser parte fundamental de la vida del país. Y a estar al frente. Incluso en la Asamblea Nacional Constituyente tienen sus representantes elegidos. En la Asamblea Nacional también tienen un ministerio. De manera que todos estos son alegatos absurdos para tratar una vez más de agredir a Venezuela. Hay que tener, yo le pido a los medios de comunicación siempre mucha conciencia. Ustedes están comunicando sobre agresiones a Venezuela para derrocar a un gobierno, para derrocar a un pueblo, sacar a un pueblo del poder. Y tienen que hacerlo con mucha sinceridad y con mucha aproximación rigurosa. Casi es que una de las próximas acciones en contra de Venezuela anunció Estados Unidos y países aliados que va a ser en la Asamblea General la calificación de las credenciales de los diplomáticos del gobierno del presidente Maduro. ¿Cómo se está preparando Venezuela para responder a ese nuevo ataque? Eso lo anunció el señor Pence cuando estuvo aquí en el Consejo de Seguridad. La mayoría de los países del mundo respetan el derecho internacional. Y en consecuencia respetan al gobierno constitucional en Venezuela. Sería ellos arriesgarse a otro fracaso, a otra torpeza, a otro error. En este año errores y torpezas contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro. No sé si ellos llegarían hasta allí. Si fuera así nosotros tenemos siempre el apoyo y tenemos la estrategia para que los países soberanos libres de este mundo apoyen a un país libre y soberano como Venezuela y eviten cualquier tipo de acción unilateral o de presión porque están presionando para lograr lo que tú dices. ¿Está bien después de estar reuniendo con Donald Trump? ¿Cuándo el presidente Trump va a visitar a Rusia y qué va a discutir como presidente? No estoy seguro de cuándo va a visitar Rusia, pero siempre hay muchos temas que discutir con el presidente Putin. No estoy seguro de la situación, dice la canciller Arreaza en inglés. Continuamos entonces recapitulando lo que venía planteando en español. Seguimos promoviendo el diálogo en todas las instancias de Naciones Unidas, incluso con la alta comisionada de Derechos Humanos, Venezuela, como cualquier otro país del mundo, tiene desafíos en materia de Derechos Humanos. Venimos de un país, explicaba el canciller Arreaza, parecido a Colombia. Durante la llamada Cuarta República, o sea, antes de 1999, antes de que llegara el comandante Hugo Chávez al Palacio de Miraflores, el Estado venezolano, explicaba el canciller Arreaza, era represor, no democrático. Con una constitución, principios y valores, hemos superado esa situación en Venezuela. Los pueblos indígenas, por ejemplo, pasaron a ser de invisibilizados a tener una curul, a tener un puesto en la Asamblea Nacional. Le planteaba también que en otro orden, el canciller Arreaza se refería a que este fin de semana tendremos en Venezuela la reunión del Buró Ministerial del Movimiento de Países No Alineados. Seguimos escuchando. A los Estados Unidos, en todos sus niveles. El presidente Maduro estuvo aquí el año pasado y se habló de una reunión con el presidente Trump y el presidente Maduro preguntó dónde, cuándo, vamos. Siempre hay que dialogar con nuestros adversarios. Decía el comandante Chávez, si hay que bajar al centro de la tierra y reunirse con el diablo para promover la paz de Venezuela y del mundo, pues hay que hacerlo. Nosotros estaríamos dispuestos a reunirnos a cualquier nivel con el gobierno de los Estados Unidos y estoy seguro que el presidente Maduro se reuniría con la mayor de las disposiciones, con el presidente Trump. ¿Cuáles son las posiciones que se reunirían con el presidente Trump en septiembre y cuál sería el resultado posible? Depende de lo que quieren aquí en Estados Unidos. Depende de lo que se quieren aquí en Estados Unidos. Siempre hay que dialogar con nuestros adversarios. Nuestro comandante Chávez decía que si había que bajar al centro de la tierra, había que hacerlo. Estamos dispuestos entonces a reunirnos con las autoridades estadounidenses. El presidente Maduro lo ha reiterado en varias ocasiones. Si es posible la reunión con el presidente Donald Trump, estamos dispuestos también a reunirnos con la máxima autoridad de Estados Unidos. Así culmina este diálogo con la prensa en la Organización de Naciones Unidas por parte del canciller de Venezuela, Jorge Arreaza.